Un avance del 84% registra el proyecto de sustitución de luminarias en el Centro Histórico de la Ciudad Capital, cuyo objetivo es iluminar principalmente la zona peatonal y de edificios, informó Raúl Álvarez Castillo, director de Mantenimiento, Conservación e Imagen Urbana del municipio de Oaxaca de Juárez. Señaló que hasta el momento se han cambiado 726 faroles de un total de 1.135, contemplados en una primera etapa, que abarcará los principales espacios públicos del Centro Histórico, con una inversión de 15 millones de pesos. Bueno, es un proyecto que autorizó las ciudades patrimonio, es un proyecto de la Secretaría de Cultura, que es del gobierno federal, y que le tocó a bien al municipio de la ciudad de Oaxaca de Juárez, una ciudad patrimonio, beneficiarse con un proyecto que en su primera etapa es en el 2017, es una inversión de 15 millones de pesos, y es la sustitución de faroles que tenemos en este momento por faroles tipo Allende, faroles que traen un mejor comportamiento, y sobre todo con la intención de que tenga una luminosidad también, aparte de lo que es la zona peatonal, la zona de edificios, porque está enfocado básicamente a lo que es Centro Histórico. Lo que comprendió fue tratar de integrar hacia afuera de lo que es el centro, las zonas más concurridas, estamos considerando lo que es García Vigil, lo que es Independencia, lo que es Morelos, lo que es Reforma, 5 de Mayo. En el caso del Zócalo, abarcamos hasta la primera de Flores Magón, la primera de Bustamante, la primera de Guerrero, de tal manera que se circundara todo lo que es el corazón de la ciudad, y a partir de ahí poder generar una integralidad en relación a lo que son las luminarias en la periferia del Zócalo. Álvarez Castillo mencionó que el 14% restante corresponde a las luminarias ubicadas sobre las calles de Independencia, Morelos, el Jardín Sócrates y la Plaza de la Danza. Destacó que los faroles removidos serán reutilizados para iluminar jardines de mucha afluencia o interés de la capital oaxaqueña como el Consati. Agregó que se tiene contemplado una segunda etapa para ejecutar en este 2018, cuya inversión y meta será similar a la de esta primera etapa, pero se pretende extender a más calles aledañas al Zócalo de la ciudad. Para concluir 2017, prácticamente estamos hablando de lo que es Independencia, Morelos y lo que es el Jardín Sócrates y Plaza de la Danza. Con eso estaríamos concluyendo lo que es el proyecto 2017. Y también la intención es que con estos faroles que nosotros estamos retirando, poder iluminar algunos jardines de mucha afluencia o de mucho interés, ya mencionaba, ya emblemáticos. Y entonces esas luminarias que están en operación, poderlas trasladar y reutilizarlas en otras áreas que estaríamos iluminando. Este proyecto es impulsado por la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal y benefició a Oaxaca de Juárez por ser considerada Ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad. Con imágenes de Pablo Cruz e información de Francisco Márquez, MVM Televisión.